Les saludo cordialmente, soy María Soledad Husteter, Secretaria General de la Universidad, y antes de dar inicio a la presente ceremonia de titulación, quería darles la bienvenida y agradecer a quienes asisten el día de hoy, a los alumnos y alumnas que hoy se titulan, y a aquellos y aquellas que los acompañan en esta modalidad virtual. Desde luego, hubiésemos querido que la celebración que hoy nos convoca se hubiese dado de un modo distinto, no solo desde la presencialidad, sino además, como es tradición, la pudiésemos haber, o los pudiésemos haber recibido en el aula magna de nuestra universidad, con la solemnidad que esta ocasión amerita, permitiéndonos compartir la emoción que implica el término formal de estos años de estudios, la dedicación y su paso por la universidad. Si bien es cierto, este año y especialmente este semestre ha tenido mayor avance en lo que es apertura de espacio y mayor aforo en medio de esta pandemia, aún no contamos con las condiciones necesarias para poder reunirnos presencialmente, dando la debida seguridad a todas y a todas. Pero a pesar de esta situación y de la modalidad virtual que nos obliga en estos tiempos complejos, les invitamos a iniciar esta ceremonia y vivirla con toda la solemnidad que esta ocasión amerita y que busca reflejar el esfuerzo que ustedes y sus familias han hecho para estar hoy día titulándose. Muy buenos días. La Universidad de Playa Ancha les da la más cordial bienvenida y agradece su presencia a todos y todas quienes a esta hora comienzan a conectarse y a seguir en línea esta ceremonia de titulación, invitándolos e invitándolas a ver el siguiente video de nuestra institución. La Universidad de Playa Ancha es una universidad pública, regional, estatal y pluricultural con una fuerte identidad corporativa y una manifiesta vocación de servicio público con alto sentido de responsabilidad social y clara valoración de su capital humano. Desarrolla carreras técnicas y profesionales en las áreas de educación, ciencias naturales, ciencias sociales, educación física, arte, salud, ingeniería y humanidades. En sus sedes ubicadas en Valparaíso y San Felipe. Desde su creación en 1948, bajo el nombre de Instituto Pedagógico de Valparaíso, la UPLA ha ido creciendo privilegiando su vocación de servicio, su sentido social y su patrimonio intangible, acumulando tradición y experiencia pedagógica. Actualmente, nuestra universidad se encuentra acreditada institucionalmente por la Comisión Nacional de Acreditación por un periodo de cinco años en las áreas de gestión institucional, docencia de pedido y vinculación con el medio. Universidad de Playa Ancha. Cambia. Crea. Construye. Nuestra Casa de Estudios se enorgullece de entregar al servicio de la región y del país a este selecto grupo de nuevos profesionales, correspondiente a las y los titulados de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Playa Ancha año 2020. Saludamos a quienes nos acompañarán durante esta ceremonia. Señor Patricio Sangüesa Vivanco, rector. Señora Mirta Crobeto Matazzi, pro-rectora. Señor Felipe Vergara Lasnibat, decano subrogante de la Facultad de Humanidades. Señora María Soledad Hosteter Santis, secretaria general de la universidad. También saludamos a directoras, directores de departamentos disciplinarios. Sean bienvenidos además nuestros estimados titulados y tituladas y quienes también hoy les acompañan. Daremos comienzo a este acto escuchando el himno institucional de nuestra universidad. Se le da un faro mirando al mar, eres el guía luminoso en nuestro navegar. Tu voz vibrante nos llama a conquistar la verdad, justicia y libertad. Despeguemos al mar, despeguemos al mar, despeguemos al mar, el sol que se funde en el mar. Propia tanto nuestro nombre ideal, somos la universidad, un entusiasmo de juventud. Enarbolamos la bandera de la humanidad y con tu siembra de ciencia, arte y luz, construiremos nuestro mundo en paz. Despeguemos al mar, despeguemos al mar, despeguemos al mar, despeguemos al mar. Despeguemos al mar, despeguemos al mar, despeguemos al mar, despeguemos al mar. Despeguemos al mar, despeguemos al mar, despeguemos al mar, despeguemos al mar. Despeguemos al mar, despeguemos al mar, despeguemos al mar, despeguemos al mar. Despeguemos al mar, despeguemos al mar, despeguemos al mar, despeguemos al mar. Despeguemos al mar, despeguemos al mar, despeguemos al mar, despeguemos al mar. Despeguemos al mar, despeguemos al mar, despeguemos al mar. Para poner en perspectiva la importancia de esta ceremonia, junto con saludar a las y los asistentes, se dirigirá a ustedes el rector de la Universidad de Playa Ancha, señor Patricio Sangüesa Vivanco. Felicitaciones a cada una y a cada uno de ustedes. Han logrado superar una gran meta en sus vidas. Han superado las exigencias que ha puesto la Universidad para vuestros estudios. Y sin duda que nuestro deseo más profundo es que ustedes, a partir de ahora, salgan a la sociedad. Salgan a intervenir dentro de la sociedad para mejorarla, para cambiarla, para poder lograr que la vida en general sea mejor. Y desde vuestros estudios universitarios, ustedes pueden hacer mucho. Esa es la misión que cada uno y cada una de ustedes tienen. Felicitaciones a las familias, a los seres queridos que las apoyaron, que los apoyaron en llegar a cumplir esta meta. Esta es una parte de la vida. Ustedes seguirán transitando por la vida, pero con este sello enorme que les deja nuestra universidad. Que es una misión que ustedes tienen. No es por ejercer una profesión, sino que es por mejorar y cambiar al mundo que nos rodea. Cada uno de ustedes lleva ese sello impregnado en vuestro ADN. Y eso, quizás finalmente, va a ser lo principal que ustedes lleven hacia los campos laborales, hacia sus especialidades, hacia sus profesiones. Que tengan mucho éxito. Que sigan conectados con la universidad. La universidad es una familia y ustedes son parte de esa familia. Así es que les deseamos lo mejor y que se sientan muy realizadas y realizados en el ejercicio de las profesiones que ustedes han adquirido en nuestra Casa de Estudios. Agradecemos las palabras del rector de la Universidad de Playa Ancha, señor Patricio Sangüesa Viván. A continuación, se dirigirá a ustedes el decano subrogante de la Facultad de Humanidades, señor Felipe Vergara Lásnibán, quien saludará a las y los titulados, junto con destacar los futuros desafíos que deberán seguir enfrentando durante su vida profesional. Señor Patricio Sangüesa Viván, co-rector de la Universidad de Playa Ancha, Mirta Crobeto, pro-rectora Violeta Acuña, vicerectora académica, María Soledad Hochstetter, secretaria académica, Ivonne Fuente, directora de pregrado, padres, madres, tutores, egresados, titulados de la Universidad de Playa Ancha. Sin duda que la esencialidad de enseñar es el acto más generoso que ha cultivado la humanidad en siglos. Demuestra cariño, afecto, entrega y socialización. Cuestiones que entre los años 2019, 20 y 21 han sido interrumpidos por la contingencia. A pesar de ello, un grupo de jóvenes, ustedes, logró desafiar el reto de sobreponerse a un encierro, a la ruptura de los vínculos y llegar a la meta ansiada del título profesional. Sabemos que muchos de ustedes son los hijos de las primeras, serán los hijos profesionales de familia que han optado por una universidad pública comprometida con el desarrollo social integral que tiene hacia el país y hacia la comunidad. Desde la humildad de su nombre, como Universidad de Playa Ancha, Universidad de Barrio, de Cerro, los acogimos y le hemos entregado todas las herramientas necesarias para que integren una sociedad de cambio, siempre prueba y contra las manifestaciones de corrupción y creptocracia tan común en estos tiempos. Esperamos de ustedes que sean un modelo a seguir dentro de su formación profesional, ya sea como profesores, traductores y administradores turísticos. Tienen un compromiso no solo en el ámbito de las humanidades, también tienen un compromiso como ciudadanos integrales, con una proyección ciudadana y política que representen los ideales de la universidad, siempre solidaria, siempre pluricultural, siempre comprometido con los valores más intrínsecos que contiene la democracia y la defensa de los derechos de las personas, tanto civiles como derechos de última generación. No nos queda más que felicitarlo desde la facultad por haber llegado a la meta, extrañando el rito de tenerlos dentro del aula magna, porque en definitiva si hemos aprendido algo de estos tiempos de crisis, es que se hace necesario humanizarnos cada vez más en provecho de la construcción de una sociedad equitativa, igualitaria y empática. No sabemos todavía cómo lograron llegar a la meta, esa es una gran inquietud que tenemos todos, los profesionales que de una u otra forma contribuimos a su formación. Tal vez sea lo que los griegos llamaron némesis, la capacidad de generar una retorrespuesta con estrategias integradas a la supervivencia. Los convocamos a que entiendan que este es un pequeño paso, de ustedes dependerá la autoformación, el complementar sus áreas disciplinarias y entender que esta casa de estudios que los deja momentáneamente siempre estará abierta a recibirlos para futuros perfeccionamientos. Reconocemos nuestras debilidades como facultad y también, por cierto, como universidad. Pero también queremos destacar el espíritu que siempre nos ha motivado cuál es el entender que la responsabilidad social no es sólo una declaración manifiesta de voluntad, sino que también se tiene que representar y verbalizar en acciones inmediatas como darles la oportunidad a ustedes y a cada uno de los integrantes de sus familias que decidan alguna vez formar parte de nuestra universidad. Sabemos que el desafío del presente activo es un desafío que no es fácil de resolver. Sabemos que tendrán que seguir nuevas crisis y sobreponerse a ellas para construir desde el paradigma del conocimiento la certeza de construir una sociedad más justa. Agradecemos profundamente desde la facultad la confianza depositada por sus familias y también la paciencia tenida por todos estos procesos que se han dilatado. Desde la facultad los combinamos a seguir generando conocimiento, afecto hacia lo que ustedes van a seguir desarrollando desde sus profesiones. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del decano subrogante de la Facultad de Humanidades, señor Felipe Vergara Lasneval. Quienes hoy se titulan, así como sus familiares, ven en esta ceremonia la coronación del esfuerzo y perseverancia que les hicieron posible alcanzar las metas propuestas al ingresar a la universidad. Se referirá al significado de esta ceremonia a nombre de todos los y las tituladas Francisca Olmedo Oneto de la carrera de Pedagogía en Castellano. Estimadas autoridades, académicos, egresados de la Facultad de Humanidades, familiares y amigos presentes, buenos días. Me siento muy honrada de entregar el discurso a la ceremonia de titulación de este año. A pesar de las dificultades y el contexto en el que nos encontramos actualmente, en nombre de mis excompañeros y compañeras de la carrera de Pedagogía en Castellano, agradecerles esta instancia donde podemos darle un cierre a una etapa que comenzó hace algunos años. Muchos y muchas de los y las que nos encontramos aquí hoy fuimos parte de este viaje que comenzaba a principios del 2016, con un cambio grande en la educación. Fuimos la primera generación de estudiantes que podía acceder a la educación superior de manera gratuita, con la que muchos y muchas estudiantes lucharon en el pasado. Lucha que continuamos el día de hoy, pero ahora en las aulas como profesores. Estudiar a la Universidad de Playa Ancha significa ser conscientes ante la realidad social que viven miles de personas en nuestro país, conocer muchas realidades diferentes a las nuestras y conmovernos ante éstas. Ser ex alumno o alumna de la aula significa ser humanista con un alto sentido crítico frente a las experiencias de injusticia, las mismas que también vivimos cuando éramos estudiantes. Con este espíritu es que vamos a las aulas y nos encontramos con nuestros estudiantes, buscando no solo transmitirles el conocimiento en el área del lenguaje, sino que también el pensamiento crítico, entregándoles las herramientas necesarias para que puedan desarrollar su opinión. Y como decía el maestro Paulo Freire, luchar por una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer. Queridos compañeros y compañeras, estudiamos en medio de un tiempo de grandes cambios sociales que sin duda nutrirán nuestra labor como docentes y la manera como nos presentamos ante el mundo. Y a modo personal, les agradezco por concederme esa convicción de búsqueda de la justicia y de luchar por un fin común que atesoro en mi corazón. Agradecemos profundamente a nuestros profesores y profesoras quienes desde la palabra revolucionaron nuestra manera de pensar y nos sumergían en los maravillosos mundos de la pedagogía, la literatura y la lingüística. En este discurso no podíamos dejar de reconocerles por su inmensa labor y dedicación. Aquellas enseñanzas que nos dejaron serán las que hemos de llevar a nuestros estudiantes. Agradecer además a nuestras familias y amigos quienes fueron espectadores de las largas noches de estudio, quienes apoyaron nuestra decisión de ser profesores sin importar las adversidades. A ustedes nuestro agradecimiento más profundo por confiar en nosotros y en nosotras. Ahora pueden ver los frutos. Para terminar felicitarlos a ustedes compañeros y compañeras. les envío un abrazo fraterno a la distancia esperando que en algún momento nos volvamos a encontrar. Finalmente estudiar en la UPLA significa adaptarse al cambio y hemos tenido que hacerlo en esta nueva realidad. Hoy terminamos nuestro ciclo universitario tal vez no como nos hubiese gustado sin poder saludarnos ni abrazarnos sin poder recorrer una última vez los pasillos de nuestra universidad. Pasillos que hemos cambiado por los pasajes que nos llevan a nuestras aulas algunas virtuales pero de las que sin duda realizaremos grandes cambios y tal como decía nuestro querido Alonso Quijano mejor conocido como el Quijote de la Mancha cambiar el mundo amigo Sancho no es locura ni utopía sino justicia. Nuestro camino hacia el cambio recién comienza compañeros y compañeras. Hasta pronto y muchas gracias. Agradecemos las palabras de Francisca Olmedo Oneto La satisfacción de una etapa cumplida exitosamente impone a su vez el desafío de cumplir éticamente con el ejercicio de la profesión. Por tal motivo la secretaria general de la universidad señora María Soledad Hosteter Santis en su calidad de ministra de fe tomará un juramento promesa solemne a todos y todas quienes reciben su título. Para lo cual le solicitamos el favor de encender sus cámaras y micrófonos levantar la mano derecha y decir si juro o si prometo al momento que la secretaria general así lo indique. Muchas gracias. Sí, les reitero la importancia y la solemnidad de este momento así que cuando yo le haga la pregunta a ustedes con su mano derecha levantada y con el micrófono encendido me van a responder si juran o si prometo. ¿Juras o prometes desempeñar leal y honestamente vuestra profesión y dar lo mejor de sí en el ejercicio profesional prestigiando vuestro propio nombre y el de nuestra universidad? Sí, juro. Sí, juro. 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 Aquí de oscura. Juro. Prometo. Juro. Juro. Juro y prometo. Juro y prometo. Con este solemne juramento han quedado investidos e investidas como profesionales de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación. Felicitaciones. Bien, gracias. Agradecemos la gentileza de la Secretaria General de la Universidad señora María Soledad José Peter Santos. Quienes hoy se titulan lo hacen en una casa de estudios que ha defendido el patrimonio historia y valores de la educación pública. En el entendido que es la universidad un espacio formativo al servicio de Chile y de todos sus habitantes sin discriminaciones ni exclusiones de ningún tipo. Por eso al ser ustedes portadores de esa tradición sabemos que ampliarán su compromiso en el sentido de querer aportar cotidianamente en la construcción de un país más justo equitativo y mejor para todos. La Universidad de Playa Ancha reivindica hoy su compromiso con la educación pública con sus principios y valores centrados todos en la dignidad de las personas en la oportunidad de poder soñar trabajar y concretar espacios de mayor libertad equidad e igualdad sabiendo en definitiva que serán ustedes nuestros mejores y más comprometidos embajadores vivan con alegría y optimismo esta responsabilidad hemos llegado al momento más importante de esta ceremonia reconociendo con vuestros nombres a ustedes nuestros nuevos profesionales carrera de administración turística multilingüe licenciatura en turismo dante alexander arredondo pizarro valentina elizabeth capdevila mesina bárbara victoria cerda yaños elisa soledad del pino pastel maría fernanda día segovia tamara alejandra flores saldilla camila fernanda mansilla mata franco emilio miés moraga camila lorena oyanebel almeras de almiera gonzalo andrés puentes torres paulina natalia ramírez ahumada javiera paz riquel mesoto elías gabriel rojas peña camila andrea rubiño rodríguez javiera catalina silva arquero annie solange velásquez cayopae julieta alejandra vergara aracena carrera de pedagogía en castellano licenciatura en educación césar 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 rodrigo calisto vega tamara belén cordobas seren gerardo joel espinosa erices pablo pablo ignacio flores rubilar camila belén gavilán formazábal rodrigo eduardo gonzález leiton jimena andrea guerrero varela galina alexandra geria aguilar aguilera felipe ignacio latrop lópez inti jesús lópez veas valentina paz mora lobos angélica del carmen núñez lepe manuel alejandro núñez muñoz francisca sofía olmedo oneto claudia atilio pacheco y bacache araceli paz pradenas muñoz macarena fernanda saavedra solís génesis damaris saez vega maría catalina salina cepeda winnie blanqui san martín morales camila belén silva bugueño carrera de pedagogía en filosofía licenciatura en educación edgla valentina carrasco barrera maría loreto cornejo benavides paula javiera la ve benavides diego alonso marín loaiza paula andrea peña orellana deis cecilia 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 toro ponce carrera de pedagogía en historia y geografía licenciatura en educación constanza gabriela arellano fernández natalí alejandra castillo cielo luis alejandro castro álvarez carlos felipe cisternas o llanedel nicolás augusto espinosa letelier matías ernesto fuentes stey samuel ignacio gaete paredes nicolás matías jara guzmán verónica mariana martínez benavides araceli tamara moyano fernández carina vilma navea ramírez fabián hernán oñate cisterna diego andrés ovalle arias luis emmanuel peña muñoz romero daniela fernanda pizarro tapia ignacio andrés riveros wenkstern jacqueline elizabeth rojas rus javier antonio salazar pino pedro enrique salvíbar montenegro belén de lour alves sánchez alvarado randall edgardo santibáñez castro sabina loreto silva millacura carina elizabeth soto gamboa ignacio camino soto navarro martín alejandro suárez meneses labia stefanía ugarte olivares maría fernanda valdés valdés michelle constanza valenzuela torres javier ignacio vidal arancina la música la música ha querido estar presente en esta importante ceremonia a continuación presentamos a dos destacados representantes de la carrera de pedagogía en educación musical de la facultad de arte nos referimos al profesor jose rodoy valenzuela junto a la estudiante carla cáceres crino interpretando la canción puedes llegar de gloria stefan soñar con lo que más queremos aquello difícil de lograr ofrecer llevar la meta a su fin y creer que la veremos cumplir arriesgar de una vez lo que soy por lo que puedo ser puedes llegar lejos a las estrellas alcanzar hacerte sueños realidad puedes volar alto sobre las alas de la fe sin más temores por vencer puedes llegar hay días que pasan a la historia son son días difícil difícil de olvidar Sé muy bien que puedo triunfar Seguiré con mi voluntad Hasta el destino enfrentar Y por siempre mis huellas dejar Puedes llegar lejos A las estrellas alcanzar Hacer de sueños realidad Puedes volar alto Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar lejos A las estrellas alcanzar Y hacer de sueños realidad Puedes volar alto Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar Agradecemos la intervención musical del profesor José Godoy Valenzuela y la estudiante Carla Cáceres Grimm Carrera de Licenciatura en Historia Valentina del Rosario Ábalos Bustamante Claudio Andrés Órdenes Retamales Carrera de Pedagogía en Inglés Licenciatura en Educación Janina Javiera Aguilera Pinto Maite Constanza Albornoz Guillermo Isaac Emanuel Arancidia Espinosa Gloria Genoveva Arce Abarca Camila Fernanda Arias Silva Javiera Monserrat Barros Herrera Javiera Andrea Bugueño Morales Javiera Ignacia Cárdenas Olivari Felipe Alfredo Castillo Fuentes Sebastián Ignacio Castro Ormazaba Pablo Andrés Castro Lira Jorge Víctor Ariel Sea Cárdenas Jocelyn Macarena Cisternas Godoy Natalia Noemí Inigual Villa Constanza Angélica Escobar Rodríguez Valeria Estefanía Escudero Torres Matías Felipe Valentín Ferrari Leiva Natalia Patricia Garay Valdés Pedro Alejandro Guzmán González Paulina Minosca Enríquez Sepúlveda Fede Camila Herrera Rojas Carla Maribel Iturriaga Orellana Valés Calicet Helves Payente Gisela Isabel Lemos González Javier Ignacio Martínez Varas Giovanka Sabrina Mena Serrano Javiera Paz Mendoza Carvajal Lindsay Elizabeth Miranda Herrera Nixi Nicole Moya Cepeda Gonzalo Alberto Pacheco Alarcón Álvaro Nicolás Peña Cisternos Érica Natalia Ponce Sepúlveda Héctor Eduardo Riquelme Chambía Franco Ignacio Rivas Iros Vicente Fabricio Salvo Troncoso Cristina Andrea Sánchez Vadilla Gabriel Alejandro Sepúlveda Atenas Catalina de Jesús Tapia Barrasa Cristian Eduardo Tapia Bascur Rodrigo Eduardo Tapia Miranda Rodrigo Gabriel Tapia Quesada Diego Ignacio Valdés Bascuñano Pablo Andrés Vázquez González Fabiana Andrea Vergara Lillo Jocelyn Camila Vergara Vergara Samantha Yalile Vives Pizarro Carrera de Técnico en Turismo Javiera Ignacia Brito Núñez Rodrigo Alberto Coronado Reino Loreto Cecilia Cruzat Guerrero Darinka Daniela Insunza Romero Camilo Ignacio Ortega Vera Carrera de Traducción Alemán-Español y Técnico Universitario en Turismo Licenciatura en Lengua y Cultura Alemana Rubi Antonia Camilo Muñoz Carrera de Traducción e Interpretación Inglés-Español Cristian Andrés Andrade Gómez Ivana Luisa Baez Albornoz Ornella Marina Sele Catalán Carla Lisset Chacana Figueroa Valeria Valentina Cofré Molina Macarena Andrea Covarrubias Riveros Elías Ignacio Gómez Piña Javiera Ignacia Iturriaga González Loreto Andrea Gil Díaz Paulo Antonio Lizana Peralta Esperanza Andrea Montes Cisternas Jorge Sebastián Pérez Roldán Catalina Javiera Poblete Tetzner Bárbara Gabriela Rivera Díaz Jessica Constanza Rodríguez Aros Francisco Manuel Rodríguez Carrasco Bárbara Camila Rojas Correa Christopher William Solís Faúndez Javiera Andrea de Jesús Torres Ponce Macarena Andrea Milagros Vera Contador Camila Fernanda Vivanco Varas Hoy ya, como titulados y tituladas de la Universidad de Playa Ancha los invito a tener siempre presente que el desarrollo de la labor profesional es una de las tareas humanas más nobles. No olviden que la misión de cada uno y de cada una de ustedes es contribuir siempre al desarrollo del país desde el compromiso social, aplicando con ello el sello transformador de la universidad donde sea que se desenvuelvan como profesionales. Hoy han culminado una etapa, siéntanse orgullosos, siéntanse orgullosas, que la formación que han alcanzado les permita conseguir sus sueños y realizarse desde la generosidad y la construcción de una sociedad más justa. Y recuerden que siempre esta universidad, la Universidad de Playa Ancha, será su casa. Muchas felicidades. Antes de concluir esta ceremonia y como parte de nuestra red de ex estudiantes, las y los invitamos a ver el siguiente video de la unidad de coordinación institucional de seguimiento de egresados y titulados. La unidad de coordinación institucional de seguimiento de egresados de la Universidad de Playa Ancha, resguarda, enriquece y proyecta la relación profesional y emotiva que la universidad sostiene con miles de profesionales que se desempeñan tanto en Chile como en el resto del mundo, aportando una visión ética y transformadora que aspira a la construcción de un mejor mundo para todos y todas. Esta unidad acompaña las carreras y programas de pregrado, posgrado y técnicas. Entre sus objetivos más relevantes están fortalecer el seguimiento y relación con los y las egresadas, favorecer y apoyar los procesos de aseguramiento de la calidad en la formación, apoyar la inserción laboral de los egresados, realizar programas formativos de diversa índole. Los egresados y egresadas UPLA son aquellos profesionales que aprobaron todas las actividades curriculares que conforman el plan de estudio de sus respectivas carreras, incluidas las prácticas profesionales y sus trabajos de titulación, si así correspondiera. Tú puedes ser parte de la comunidad de egresados UPLA y así acceder a los beneficios existentes y que pueden ser actividades de extensión, vínculo con la universidad, reconocimiento al egresado sello y trabajo con emprendedores UPLA. La UPLA determina la vida de quienes nos hemos formado en sus aulas y su unidad de coordinación institucional de seguimiento de egresados se presenta como la mejor instancia para potenciar los saberes, talentos y capacidades de miles de hombres y mujeres que aportan a un país y mundo mejor. Finalmente, y para aquellos titulados y tituladas que ingresaron tarde, tuvieron problemas de conexión o bien no pudieron estar presentes, les informamos que esta ceremonia será subida en los próximos días al canal oficial de YouTube de nuestra institución. De esta manera, concluimos esta solemne ceremonia agradeciendo cordialmente su conexión y deseando pleno éxito a estas nuevas generaciones de profesionales de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Playa Ancha. Muy buenos días, muchas gracias, hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.